Y estamos de vuelta en Todos Somos Artistas Síganos en Instagram Arroba Guartevenec Arroba Diana Carolina Oficial Arroba Soy Alba Patricia En Instagram Y todas las redes sociales para quienes quieren apoyar A este gran talento del Estado Yaracubi Lo pueden seguir en sus redes sociales Y bueno, apoyarla Vamos a hablar, Alba, en esta última parte Sobre lo que viene de Alba ¿Tienes pensado hacer un nuevo tema? También, ¿a dónde está misionada? ¿A dónde quieres llegar? Y bueno, también, cuéntanos tú lo que quieres hacer Bueno, ¿qué uno no quiere hacer cuando es un rico? Esa es la verdadera pregunta ¿Qué uno no quiere hacer? Bueno, actualmente pues estamos trabajando para sacar un nuevo tema Ok Que pues no lo podemos adelantar como tal el tema Pero pues el nombre es Error de Correspondencia Ese sí va dedicado a alguien Ese sí va dedicado a alguien Error de Correspondencia Súper, me parece bien Sí, sí, sí De hecho tuvimos que cambiarle un poquito la letra Porque estaba un poquito No apta para todo público No apta para todo público Pero bueno, esperemos que esta próxima canción Pues vaya a ser de su agrado Y bueno, queremos pues Como ya dije, dejar en alto Venezuela Tengo pensado, pues Tenemos pensado Queremos llegar a expandir nuestras fronteras A llegar pues a toda América Latina A toda América, el continente americano en general Amén Y si Dios quiere, pues más allá Pues esperamos que con el favor de Dios Todo se nos pueda dar Amén Y con mucho trabajo, obviamente Con mucho trabajo y esfuerzo Porque todo se logra trabajando Amén Con el favor de Dios Error de Correspondencia El nuevo tema Error de Correspondencia A ver, ¿qué letra? Sí No, no puede No, no puede adelantar nada No puede adelantar nada Bueno, ahí se los dejamos Error de Correspondencia Imagínense de qué tratará Este tema El nuevo tema Que va a salir A sacar Alba Con el favor de Dios Más adelante Alba y Patricia Tienen que ubicarla en sus redes sociales Para que sigan su carrera Y cada movimiento que haga Para que estén atentos allí En esta oportunidad Tú, como persona ¿Qué le puedes decir a toda la juventud? Bueno, tú vienes desde los cuatro años En lo que es esta carrera Me imagino que tú eres la única Con la sangre musical en tu familia ¿O hay inspiración? No, no, no Mi mamá es músico Mi mamá, no, ya eres músico Ah, bueno, saludos Mi papá era Es guitarrista, ¿no? Porque todavía está aquí con nosotros Ok Es guitarrista También canta Y pues mis hermanas También son cantantes Gracias a Dios Pues siempre he tenido Como que esa venita musical Y pues de la mano de mi señora madre Siempre Siempre nos ha apoyado En todo lo que quiero emprender Así sea A la conchinchina Pues mi mamá A la conchinchina Allá vamos a ir Siempre y cuando Todo sea para bien Claro, este mundo no es fácil Este mundo no ha sido sencillo Hemos pues llorado mucho Hemos sacrificado un montón de cosas Como todo De lo que se quiere lograr en esta vida Pero los frutos Los frutos son buenos Claro Así A ver Y bueno Yo quiero pues Que la gente Empiece a ver que Más allá de las adversidades No hay No hay problema Más grande que tú No hay Nada que uno no pueda tolerar No hay nada que uno no pueda superar Y pues todo con esfuerzo Con mucho trabajo Y con mucha disciplina Todo se puede lograr Así Esto es una de las principales razones Por las que Por las que he tenido Tanto apoyo últimamente Y es por el hecho de que A mí no me tumba nada A mí no me tumba nadie Y pues Quiero seguirlo echando Y quiero seguir demostrando De lo que soy capaz Y de lo que tengo Para darle al mundo Ok Por acá Sabes que bellas palabras Con las que nos estás brindando En esta oportunidad Por acá Tengo una frase No sé si es tuya Pero dice Una discapacidad No es una limitante Para soñar Y cumplir nuestras metas Esa es tu Es una frase No es mía No es mía Es de la señora Mamá Ok De la señora Mamá Y es que Es cierto Uno ve por redes sociales A tantas personas Que les falta un brazo Que les falta Incluso las cuatro extremidades Y aún así Tú los ves pues Maquillándose Los ves Saliendo adelante Ok Y pues hay personas Que cuando están enfermas Se echan a morir Exacto Se echan al olvido Y sí No les voy a decir Ah que es la cosa Que ha sido sencillo Porque no No ha sido sencillo Yo tuve que aprender A vivir Tuve que Dejar De hacer muchas cosas Incluso yo estoy consciente De que voy a llegar A un punto de mi vida En el que yo tengo Que retirarme de la música Ok Pero De momento Todavía queda algo Para rato De momento Quiero seguir luchando Y pues nada No hay nada No hay nada En este mundo Que te vaya a decir No puede No hay sueño Muy grande No hay nada imposible Todo empieza dando El primer paso Así No Excelentes palabras Alba De verdad Muy emotivas Y bueno Si el mensaje Es ese El que El que quiere puede Y lo logra Y diferentemente Cualquier dificultad Que se te presente En la vida Tu puedes salir adelante Porque siempre lo he dicho Y es una frase Que yo siempre tengo En todas mis publicaciones Y eso Que con Dios todo Sin él absolutamente nada Bueno Agarradito de Dios Vas a lograr Absolutamente todo Y puedes lograr Muchas cosas Y que una discapacidad Como lo dice acá Este excelente mensaje De la señora Una discapacidad No es una limitante Para soñar Y cumplir nuestras metas Nada Nada Lo que tú te propongas Y lo que se te presente Pues Una piedra Se te presentó Bueno Te tumbó Levántate otra vez Y sigue Para arriba Y sigue adelante Porque es así Pero hay personas Que sí Que son un poco Más débiles Pero no El mensaje Es para todos ustedes Que sigan adelante Y vayan por lo que quieren Así como lo está haciendo Pablo Patricia De verdad Que gracias Por ese gran mensaje Gracias al mensaje De tu mami también Gracias por estar acá En el programa Y bueno Despídete de las cámaras De Todos Somos Artistas Ella va a estar cantando Su tema Tan ciega Así que Todavía Todavía Programa Bueno Vamos a descubrir por acá Diana Carolina Hernández Síguenos en Instagram Arroba Diana Carolina Oficial Arroba Guardo TV Next Arroba Soy Alba Patricia Sus redes sociales Para que la apoyen Y nos puedes ver A través de la www.circuitomultimedia.com Como siempre Vamos a agradecer A nuestros amigos Del Pozón de Irving A Irving Y a toda su familia Estamos acá En la Avenida Venezuela Entre calles 25 Y 26 Están todos invitados Y bueno Están todos invitados A ver el programa Con Alba Excelente programa Se les quiere un mundo Nos despedimos Yo sentí Que estando a tu lado Iba a ser feliz Que equivocada estaba Hasta me perdí Tratando de ser alguien para ti Y esta vez No vengas con esas mentiras De papel Estoy tratando de crecer Ya me cansé Y puedes irte Porque yo no volveré Dices que soy tu amor sincero Y también tu complemento Ya son solo palabras Ahora yo no te creo Jugaste con mis sentimientos Diciendo aún te quiero Fingiendo ser sincero Y con alguien más te veo Que tan ciega fui Que no lo vi venir Y sostenías mi mano Y te tenía al lado de mí Que tan ciega fui Que no lo vi venir Y sostenías mi mano Y te tenía al lado de mí No lo vi venir Dices que soy tu amor sincero Dices que soy tu amor sincero Y también tu complemento Ya son solo palabras Ya son solo palabras Ya son solo palabras Ahora yo no te creo Que no lo vi venir Y sostienías mi mano Y te tenía al lado de mí No lo vi venir No lo vi venir